Preguntas, respuestas, todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hablar sin tapujos. Las preguntas que nosotros tenemos que obligatoriamente responderles como representantes del pueblo, como parlamentarios. Ustedes vieron ya esta semana, están descontrolados por completo. Un señor que se hace llamar Contralor General de la República. Después de todo lo que nos han hecho, allanamiento, persecuciones, etc. Ya no hay que inventar. Ustedes están planteando esa absurda idea de ir a elecciones regionales. Quieren inhabilitar a algunos ciudadanos venezolanos. Entre ellos al presidente Juan Guaidó y a 29 de marzo. Y bueno, no podía faltar Richard Blanco. Yo particularmente lo hice a conciencia. Yo no declaré primero porque no tengo grandes bienes. Y segundo, porque si yo declaraba, simple y llanamente iba a reconocer a una corporación criminal que más bien estoy luchando contra ella desde donde estoy, desde mi trinchera. Aquí he exiliado en Buenos Aires. Este señor, quizás se llamarán Contralor, que está descontrolado. Nadie tiene que hablar y explicar qué es lo que está ocurriendo con todas las compras y adquisiciones que ha hecho. Me dicen que compró tres apartamentos para sus familiares sin dar explicación. Por ahí están los copeles. Que no venga a decir que es mentira. Por ahí están todos los documentos y yo le dije que respondiera. A estos tipos no hay que tenerles miedo. No hay que llamarles gobierno, régimen. No, es una corporación criminal. Y a los criminales hay que actuar con ellos como criminales a la fuerza. Porque si me imagínense, no vamos a poder nunca salir de eso. Tantos diálogos que se han producido, tantos encuentros de los cuales nunca hemos estado de acuerdo. Tantos diálogos siguen haciendo. Me pidieron por aquí que quieren entrar, que quieren vuelvan a conocer. Lo que pasa es que estaba saludando a algunas personas. Y bueno, compartimos un ratito. Los que quieran conversar, los que quieran compartir sus inquietudes o sus propuestas. Es muy importante. A lo mejor de aquí sale algo importante. Yo siento que, bueno, han habido reuniones, que están produciendo reuniones. Y yo digo que las reuniones que hay que producir, hay que producirlas sin los delincuentes. Sin los alacranes, sin los que le jalan bola a Nicolás Maduro. Y los que le jalan bola a este socialismo del siglo XXI. Esa corporación militar que está constituida en Venezuela. Están dos grupos terroristas más grandes del mundo, más peligrosos. Y los grupos de la droga, guerrilleros, etc. Está el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, el cártel de Los Soles. Y eso es lo que nosotros siempre estamos criticando. Yo no sé por qué algunos de daño decirles las cosas como son. Son delincuentes, son asesinos, son malandros, son delincuentes. Los que están dirigiendo, desgraciadamente todavía, el poder en Venezuela. Siguiendo usurpando las funciones. Y cada día que pasa, si nosotros no ponemos más empeño en salir de esto. Y ponernos de acuerdo con los factores de la oposición. Bueno, cada día van a haber más muertes en Venezuela. Cada día la situación en el mundo va a ser más difícil. Yo estoy en Argentina y mucha gente se está quedando sin trabajo. No tiene cómo llevar de su punto diario a Venezuela. Fíjense lo que pasó. Tenemos que tener también que hablar de eso. Un ciudadano peruano mató a un ciudadano venezolano. Son casos aislados, pero sin embargo, tienen que ser atendidos por el gobierno peruano, en este caso. Por Ecuador, con esta joven que tuvimos que ver ese acto tan triste. Lo que ocurrió aquí en Argentina con Milagros. El nombre se le puso para resguardar, por supuesto, su identidad. Pero como toda una comunidad venezolana, yo siempre he dicho que el que se mete con un venezolano se mete con todos. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos decir que es un acto xenofóbico de todo un país. Esos mentirazos nunca ocurren. Son casos específicos, casos aislados. Pero sí, tenemos que inmediatamente actuar, meternos, defender a nuestro agente. Y así como hay gente mala, hay gente buena, desgraciadamente. Y nosotros tenemos gente que también va a incumplir las normas de los países que con tanto cariño le han dado el espacio. Que se han pasado en algunos casos, sí, cierto. Yo mismo soy uno de los que constantemente estoy diciendo que tenemos que seguir luchando por nuestros hermanos. Repito, cuando se meten con un venezolano se meten con todos. Pero aquellos que vienen de manera irregular, bueno, tienen que entender que cada país tiene sus normas y esas normas hay que respetarlas. Pero ya basta. O sea, también nosotros pareciera que los países piensan es que nosotros con una cartica de decirnos que nos están apoyando, que están con nosotros, ellos creen que con esto vamos a solucionar el problema de Venezuela. Y el problema de Venezuela no se va a solucionar así. El problema de Venezuela es que se nos tiene que dar a la fuerza con los venezolanos que están adentro, los venezolanos que estamos afuera, que no nos hemos venido porque queremos twistear, ni mucho menos, sino por diferentes razones. Algunos que quieren venir a buscar nuevos derroteros para llevarle sustento a sus casas. Ya no se le pueden mandar ni unos pequeños dólares a los venezolanos hermanos nuestros que están en tierra patria porque, bueno, están cerrados los aeropuertos, nos cayó el coronavirus, el COVID-19 y todo eso, por supuesto, para nosotros es muy difícil. Ya que se han incorporado algunos compañeros de diferentes países, desde Colombia, desde diferentes organizaciones. Esta semana vamos a tener un arrago al presidente Guaidó. Créanme que lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, se lo digo al presidente, que también, por supuesto, está haciendo un gran esfuerzo. Pero tenemos que acelerar la marcha. No podemos seguir esperando. Estamos muy, pero muy preocupados por la situación de nuestro país. Un saludo a José Paredes. Un posicionado de ti, José. Saludo por la comida. Y a Blas Espósito también. Un saludo para ti. Un saludo a Rosita que se incorporó, a San Esperanza, a todos. Blas está en Tenerife. Y, bueno, le venía diciendo que, bueno, necesariamente tenemos que acelerar el paso. Un día que pasemos, que es un día de más muertos en Venezuela, es un día donde estos delincuentes, estos asesinos, este plan de la política, el plan de la política que se llama Nicolás Maduro y sus luceros, son términos que se utilizan en la cárcel, pero se asemejan porque son igual, son, tienen el mismo comportamiento, tienen que salir de Venezuela y cumplir con la justicia internacional que lo está percibiendo. No se nos puede olvidar bajo ningún respecto que tienen abiertos sendos procedimientos en la Corte Penal Internacional que hemos solicitado incorporarnos en el FIAR. Bueno, yo estoy interesado en saber, como cualquier venezolano, cuál es el estatus, cómo vamos en este organismo internacional que ha escrito a la OEA y que, bueno, por supuesto, para nosotros es fundamental. He pedido al presidente de la República que se nombra una comisión, el Dios que la va a nombrar, estamos esperando, para solicitar la responsabilidad de proteger, que no es más que la ayuda humanitaria, que hemos venido nosotros solicitando que podamos nosotros lograr. Me dice por aquí, a Jumper, Richard, tómate un café y si algo que no sepamos, no sé qué decir con eso, si estás apurado, tienes que trabajar, bueno, otro día nos conectamos. Si quiere alguien conectarse, que digamos, bueno, ya se están algunos incluso pensando incorporarse para el proceso de elecciones, los gobernadores y alcaldes están visitando desaforadamente los circuitos, los estados. Yo siempre he dicho, y no es que uno no quiera participar, porque, por supuesto, si estamos en política queremos participar, pero si vamos a participar con el mismo proceso electoral, que se produjo en las elecciones pasadas, bueno, desgraciadamente no vamos a poder hacer absolutamente nada. nos están saludando de Tenerife, nos están saludando de varios señores. ya el controlador Chimbo este, el ilegal controlador en general, que está descontrolado, nos sentenció a 15 años de inhabilitación política. yo particularmente le mando a decir que no se preocupe, yo no me angustio por eso, porque a ustedes les queda muchísimo menos en el gobierno, y todo eso que ustedes hacen, es que, bueno, simple y llanamente eso se les acaba. Ustedes sí tienen que prepararse para que se pongan su graya naranja y vayan presos, porque van a ir presos, y muy presos por todos los muchachos que mataron en Venezuela, en las marchas donde estábamos caminando, recuerdan, tragando bombas agrimógenas, algunos, no todos, había dirigentes políticos que uno no lo veía por ningún lado, yo creo que el presidente de la república, Juan Guaidó, tiene que integrar más a los partidos políticos, tiene que integrar más a los dirigentes políticos, no puede sacar a nadie, no puede inhabilitar a nadie, él no es poseedor de la verdad absoluta, es un gran esfuerzo, por supuesto, es el presidente legítimo al cual yo reconozco, pero, tiene que salirse de algunos que están infiltrados, que le dieran información a Nicolás Maduro de todo lo que ocurre, si dice lo que ocurre en Colombia, primero sabía, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, de la corporación criminal que dirige Nicolás Maduro, de la agenda de lo que iban a tratar en Bogotá, que los propios venezolanos y que los propios dirigentes políticos, de manera tal de que estamos infiltrados por todos lados, y eso lo ha venido denunciando la alcalde Antonio Ledesma, al cual yo le doy mucha credibilidad, porque es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!